43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la comunidad Somos más, somos más, somos más hoy, vives sin códigos, vives sin códigos Hoy ves 35, o barril de crudo, que está en la casa No entiendo nada de lo que me dicen Ay Dios, no, estos chicos no me van a hacer caso, a ver por favor, hacerme caso, hazme caso A ver, ¿cómo os llamáis? Yo soy don Valentín, don Valentín, don Pasantat, y don Papasantat, don Baltasar A ver Valentín, Valentín, ven para acá, tú ven aquí ¿Me puedes decir cómo se llama esta discoteca? Disco Soco, como se va a llamar Disco Soco Disco Soco, ¿y dónde estamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿De dónde eres? ¿Qué pueblo es este? Somos de aquí, del lado de Vimeanza, joder No, oye, oye, estos somos calleguiños que los vieños Unas palabras Este es el pompón, este es el pompón Unas palabras A ver, por favor, unas palabras Where are you from? Where are you from? Al natural Where are you from? A ver, Valentín, que tú eres el único serio ¿Te gusta ver licor 23? Hombre, como no, como todo el mundo ¿Y con qué lo bebes? Porque me gusta y está muy bueno ¿Con qué? ¿Con qué? Con cola, carne naranja, con lo que haya ¿Y qué esperaste una noche sin códigos? Bueno, no, sin fiesta, una noche sin fiesta no es nada Que sí, tú imagínate, una fiesta sin este pesado Hay que largarle filetes, señor Una noche Él le larga filetes, filetes Aquí arriba de esto, sí Una noche, una noche en la que nadie te dice ni cómo, ni cuándo, ni por qué ¿Eso qué es? Una fiesta Una fiesta ¡No hay pase! ¡Pum galonía! ¡Viva su código! ¡Viva su código! ¡Viva su código!